Hola a todos. En primer lugar, gracias a la organización por ofrecernos la posibilidad de dialogar sobre cuestiones de tanta actualidad desde un punto de vista jurídico. Y en segundo lugar, muchas gracias a todos los interesados en acercarse a estas líneas básicas de mi investigación. Se había preguntado, como casi todos en un momento u otro, por qué precisamente los androides se agitaban impotentes al afrontar el test de medida de la empatía. Era obvio que la empatía solo se encontraba en la comunidad humana. Esta cita del novelista Philip Dick, autor de la célebre obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o las famosas leyes de la robótica de Asimov, nos hacen ver que desde hace muchos años existe un debate más o menos organizado sobre cuál es el papel de los robots en la sociedad. Sin embargo, la diferencia en los últimos años es que esas preguntas comienzan a plantearse en un contexto formal, en el ámbito jurídico-legislativo. La personalidad jurídica, qué implica y quién cuenta con ella, es una de las problemáticas tradicionales del derecho. Y aunque en las últimas décadas parecía una cuestión más pacífica, ciertos acontecimientos recientes han provocado que el concepto vuelva a estar en el centro de los debates doctrinales, con gran repercusión en la práctica. En concreto, la culpa de este nuevo auge podemos achacarla a los avances en la robótica. Cada vez se plantean más dudas sobre las reglas que deberían regular nuestra relación con ellos. En concreto, para tratar de establecer cierto orden homogéneo en el continente, la Unión Europea se ha pronunciado al respecto. A propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 16 de febrero de 2017, el Parlamento aprobó una resolución con una serie de recomendaciones destinadas a la Comisión Europea, para solicitarle que reflexionase sobre cuestiones de inteligencia artificial y robótica. La recomendación propone un gran número de medidas, por lo que la que nos interesa ahora mismo podría pasar prácticamente desapercibida a pesar de sus relevantes implicaciones. En el apartado 59 se señala, El Parlamento Europeo pide a la Comisión que cuando realice una evaluación de impacto de su futuro instrumento legislativo, considere las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídicas, tales como una serie de medidas y en el apartado F, crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que, como mínimo, los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar. Así, de manera tan formalmente sencilla, el Parlamento aprobó solicitarle a la Comisión que reflexionase sobre uno de los mayores debates jurídicos de los últimos siglos. Consideramos necesario que el derecho vaya a la par del progreso y comienza a pensar seriamente cómo va a resolver las cuestiones que se plantean al respecto. En primer lugar, resolver las dudas que surgen acerca de la responsabilidad civil. Se plantea qué ocurrirá cuando los robots que tengan capacidad autónoma para cambiar su respuesta según los impulsos que vayan recibiendo del medio provoquen daños personales o patrimoniales. No está claro que nuestra regulación sobre responsabilidad civil sepa resolver de manera efectiva sobre cuándo tendrá que responder el fabricante, el programador o el propietario del ente que provoque el daño. Sin duda, una duda que ya se plantea con la incorporación de coches o drones sin piloto. Asimismo, se cuestiona si no llegara un punto en el que la capacidad de tomar decisiones de los robots sea tan perfecta y, por lo tanto, tan imprevisible ex ante que, para evitar conflictos en la determinación de la responsabilidad, sea aconsejable que los robots puedan ser considerados culpables. En segundo lugar, otro de los motivos que nos llevan a concluir que es relevante el debate sobre la regulación de los robots es su peso en la economía presente y, sobre todo, futura. Según el informe anual de 2018 de la Federación Internacional de Robótica, aproximadamente el porcentaje de trabajos computarizados en el año 2025 será del 77% en China, 69% en India y 49% en los Estados Unidos. Aunque los datos no lleguen a ser exactos, lo que parece inevitable es que una parte muy sustancial de la economía mundial dependerá a medio plazo de los avances tecnológicos y los juristas tienen que estar ahí para regularlo. Así, en este contexto en el que parece claro que algo hay que hacer, los principales agentes de la Unión Europea se han planteado si, a largo plazo, la solución no podría pasar por crear una personalidad jurídica diferente a las existentes actualmente. Según la propuesta, se barajaría denominarla personalidad eléctrica o personalidad electrónica. En este sentido, considero que las preguntas básicas que debieran plantearse se pueden resumir en, ¿la creación de una personalidad es una buena opción? ¿Es la mejor opción? Y en su caso, ¿qué características tendría esta personalidad? Empezando por la segunda, la Unión Europea a priori no hace ninguna matización sobre qué implicaciones, qué derechos, qué obligaciones supondría esta personalidad. Algunas de las propuestas más innovadoras consideran que estos robots autónomos constituyen una nueva categoría ontológica, algo entre las personas y las cosas, pero diferente a ambos. Así, por tanto, habría que crear derechos y obligaciones ad hoc. Alejados de esta tesis, la mayoría de los autores europeos que se han pronunciado al respecto han destacado que se trataría de un reconocimiento jurídico dirigido a derechos de naturaleza patrimonial, excluyendo, por tanto, los constitucionales y los de la personalidad, consustanciales a la dignidad humana. En general, los autores que están a favor de esta hipotética personalidad consideran que no supondría un cambio tan drástico, solo haría falta proceder tal y como se hizo en su momento con las personas jurídicas. Sin embargo, en el rato que me queda me gustaría resumir las ideas principales de por qué considero que hacer lo que se hizo con las personas jurídicas sería precisamente el problema. El estudio de la evolución histórica del concepto de personalidad jurídica debería prevenirnos de cometer los mismos errores que se produjeron en su momento cuando se decidió otorgar personalidad jurídica a las sociedades anónimas. Las necesidades del mercado de la época llevaron a legislar de una manera que beneficiara esos intereses económicos, legítimos por otro lado, pero sin haberse tomado quizás el tiempo suficiente para reflexionar sobre todas las aristas que hicieron que esa nueva teoría no encajase perfectamente con los principios jurídicos existentes. La prueba de que no deberíamos sencillamente tomar como ejemplo la manera en la que se procedió con respecto a las personas jurídicas es que, a pesar del paso de los siglos, aún hoy la doctrina sigue debatiendo sobre en qué lugar situar las sociedades anónimas y su personalidad jurídica. Las similitudes con los errores o, si se quiere, las dificultades que no se lograron superar del todo en el caso de la evolución de las personas jurídicas son varias. Por destacar solo algunas, la más importante en mi opinión, una falta de consenso sobre qué características mínimas debe poseer ese robot autónomo para ostentar esta hipotética personalidad jurídica. Es el mismo problema que se encontraron en el caso de las personas jurídicas, pues según se aplicase una u otra teoría, se podía incluir a diferentes entes. En el caso de los robots, siquiera tenemos acuerdo en cuanto a su definición, si bien es cierto que al menos suelen coincidir en algunos aspectos cuando se habla de esos robots autónomos complejos que coincide con la que emplea el Parlamento Europeo. Sensores que permitan la transferencia de información del medio a lente, capacidad de autoaprendizaje que le permita tratar los datos que procedan del medio externo y sacar conclusiones lógicas, capacidad para adaptar su comportamiento a esas conclusiones y un soporte físico. Sin embargo, estas características no son suficientes para despejar todas las posibles dudas. Por ejemplo, ¿es necesario un envoltorio físico para poder ser considerado un robot autónomo complejo? Los asistentes personales como Siri o Alexa no podrán causar daños igualmente importantes aunque no lo provoquen ellos directamente con su envoltorio físico. Son dudas que deben despejarse y fundamentarse en motivos técnicos para asegurar que se cuenta con una definición que ofrezca seguridad jurídica y que siga siendo útil según evolucione más la tecnología. Por otro lado, una de las razones más importantes que motivaron la creación de las primeras sociedades por acción y su consecuente otorgamiento de personalidad jurídica fue evitar la responsabilidad de los inversores en ésta. En el siglo XVII, cuando se plantearon los primeros viajes transatlánticos con carácter regular, la única manera que el Estado encontró para lograr fondos suficientes para financiarlos fue asegurarles a los ahorradores que únicamente responderían de las posibles deudas sociales con el capital arriesgado y no con el resto de su patrimonio. En esa misma línea, algunos autores se plantean si el verdadero motivo subyacente de las diferentes propuestas de personalidad electrónica no es en realidad asegurarles a los fabricantes de robots y demás personas implicadas en la cadena de creación que no deben preocuparse por las inversiones que hagan este sector. De hecho, esa es la postura que defienden abiertamente algunos autores por entender que el objetivo del Estado debería ser asegurar la inversión y la competitividad de las empresas. Además, también se añade que para la víctima sería una situación mucho más garantista al no tener que obligarla a buscar quién es el verdadero culpable. Estos dos ejemplos, aunque resumidos por cuestión del tiempo que tenemos, creo que son una muestra de por qué no deberíamos optar por la ampliación del concepto de personalidad jurídica sin estar completamente seguros de su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Sobre todo, no deberíamos dar el paso de considerar a los robots personas sin previamente analizar otras opciones más pegadas a nuestro sistema actual que pudieran de igual forma solucionar los problemas que se plantean. En esa línea, ya hay algunas propuestas sobre una estructura de responsabilidad encascada en la que quede ser perfectamente definido el ámbito de responsabilidad del fabricante, del programador o añadirlo como un supuesto de responsabilidad objetiva combinado con un régimen de un seguro obligatorio. Esta última, de hecho, es otra de las líneas de investigación que se propone expresamente en el documento que estamos analizando del Parlamento Europeo. Sin embargo, como comentar cada una de estas vías alternativas requeriría de un tiempo específico para ello, me gustaría terminar esta exposición con la siguiente reflexión. Para que el estudio del derecho tenga verdadero sentido, es totalmente necesario que no se queda al margen de las innovaciones sociales y que las propuestas de la doctrina den soluciones eficaces para los problemas que se vayan planteando. Sin embargo, si algo debemos aprender del estudio de la evolución histórica de nuestros ordenamientos jurídicos es que las propuestas de la doctrina deben ser coherentes con el resto del sistema vigente o, en caso de querer romper con lo anterior, rebatir con conclusiones sólidas, ¿de qué manera están equivocadas las anteriores tesis? Actuar de una manera menos detallada y sin el previo respaldo de una argumentación filosófica únicamente ofrecerá soluciones a corto plazo y supondrá que, inevitablemente, según vayan apareciendo nuevos problemas no previstos, deba irse parcheando la norma, que es en gran medida la situación que hemos vivido con las sociedades de capital. Los estudiosos del derecho debemos de estar lo suficiente metidos en la innovación como para entender cómo funciona y que lo espectacular de los avances no nos deslumbre, pero a la vez volver a las teorías clásicas y al estudio de los principios cuando tengamos dudas, para no caer en lo que dos autores americanos han resumido como la falacia del androide, es decir, no caer en el equívoco de olvidar que, incluso los robots más sofisticados, nunca serán más que máquinas. Los androides nunca soñarán con una personalidad eléctrica. Muchas gracias. 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 Gracias.